Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Antonio Sancho y practico la hipnosis aureliana introspectiva creada por el señor Aurelio Mejía de Medellín, Colombia. El día de hoy quería compartir con ustedes las ideas que tengo sobre la razón por la cual es importante o pienso yo que es importante tener una regresión hipnótica, una regresión a vidas pasadas. Y no me refiero simplemente a una regresión utilizando la técnica de hipnosis aureliana introspectiva. Hablo de cualquier regresión a vida pasada. Todas las técnicas son buenas, siempre y cuando sean bien llevadas y siempre y cuando el objetivo que se busque en la sesión esté bien definido. Muchos de ustedes ya estarán cansados de encontrar información sobre internet de por qué es conveniente tener una sesión de hipnosis o mejor dicho, por qué es conveniente tener una regresión a vidas pasadas. Dentro de los motivos que seguramente ya han escuchado o han encontrado en internet está eliminar las fobias, eliminar los miedos, bajar de peso, conectarse con el yo superior, entender quiénes somos, entender a dónde vamos, cuál es la relación con la gente que me crea, relaciones que vienen de otras vidas. Y en fin, un sinnúmero, un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de motivos por los cuales es conveniente tener una relación a vidas pasadas. Sin embargo, hay gente que sabiendo que tienen ciertas fobias o ciertos problemas prefieren no lidiar con ellas y es debido al temor a lo desconocido. Hay gente con la que he conversado, inclusive familiares míos, que tienen ciertas fobias y les he ofrecido, obviamente, una sesión y ellos me han dicho, no, prefiero no tener una sesión, prefiero yo mismo trabajar en mi persona en vez de que otro, en vez de que otra persona lo haga por mí, en este caso, el hipnoterapeuta. Me dicen que ellos prefieren trabajar conscientemente ese problema y averiguar de dónde proviene ese miedo que ellos tienen. Y la idea es muy buena y el esfuerzo es muy loable. Sin embargo, hay veces en que nosotros no entendemos de dónde vienen esas fobias o esos miedos o esos temores, porque simplemente no vienen de estas vidas. Muchas veces la gente viene con una dolencia física. Han ido a los doctores, han ido a hacerse tratamientos, procedimientos totalmente normales, yo también haría lo mismo, pero no han encontrado la solución al problema, no han encontrado el alivio. Entonces, cuando algo no tiene sentido, cuando un doctor le dice a uno, no entiendo de dónde te viene este problema o no entiendo por qué tienes este dolor, porque estás bien, no hay ningún problema, no hemos encontrado nada en las radiografías, no hemos encontrado nada en los exámenes, no sé de dónde viene ese dolor. Yo recomiendo en esos casos buscar un poquito más allá. A lo mejor esa dolencia, a lo mejor ese dolor, es generado por una herida en una vida pasada o quizás por una muerte traumática en una vida pasada y debemos ir a buscarla, encontrar el origen para quitar ese síntoma. En los siguientes minutos, mi intención es poder darles una visión o en todo caso mi visión del por qué pienso que es necesario lidiar con los problemas que tenemos hoy en esta vida, no dejarlos a un lado, no postergarlos. No solamente me refiero a los problemas físicos, a las dolencias físicas, me refiero también a las relaciones, puede ser malas relaciones con la pareja, malas relaciones con los hijos, con los padres o con los amigos. No entendemos de dónde vienen esas malas relaciones y pienso yo que a través de una regresión a una vida pasada nos puede dar un mejor entendimiento. Entonces, sin más que decir, voy a proceder a darles unos ejemplos con unos pequeños gráficos para hacer la explicación más sencilla y un poco más dinámica. Pues bien, para este primer ejemplo vamos a utilizar este gráfico. Vamos a decir que Carlos es un cliente que vino a visitarnos. Carlos es colombiano, tiene 40 años y Carlos sufre de un dolor crónico en el hombro. Ya ha ido varias veces al médico, le han sacado arrografías, no han encontrado la causa, no hay explicación para ese dolor que él tiene. En este ejemplo vamos a suponer, y lo estoy poniendo en tiempo lineal a propósito, aunque no debería ser de esta forma y voy a explicar luego el por qué. Pero en el tiempo lineal vamos a suponer que Carlos vivió en Egipto, Roma, Francia, Estados Unidos en 1861, luego Estados Unidos una vez más, y su vida actual es en Colombia. Supongamos que lo pusimos en trance y en el trance, buscando el origen de ese dolor crónico del brazo o del hombro, Carlos va a una vida en Francia. Carlos estuvo en la Revolución Francesa y a raíz de una batalla, de un altercado, él recibió una herida en el brazo. Carlos pudo entender eso, hicimos el proceso del perdón y trabajar esa molestia para que una vez terminada la sesión, pues ese dolor ya no esté más ahí. Hasta ahí todo bien. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Fíjense en el tiempo lineal, que la vida en Francia está como dos vidas atrás, ¿verdad? Está Francia, luego dos vidas en Estados Unidos, Estados Unidos, perdón, y luego la vida de Colombia. ¿Ok? Vamos a suponer esto. Si Carlos en esta vida tiene esa dolencia en el hombro, lo más seguro es que en la vida que estuvo en Estados Unidos en 1861 y la vida que estuvo en 1889 también en Estados Unidos, él tuvo la misma dolencia. ¿Por qué? Porque la ha traído a la vida presente. Eso quiere decir que el Estado ya lleva dos vidas y media, por decir así, con esa dolencia. Gracias a que Carlos entendió sobre el mundo espiritual, sobre la regresión, sobre la regresión a vidas pasadas, ha podido lidiar con este problema y ese dolor desapareció. Hasta ahí, todo muy bien. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Carlos no hubiese creído en la hipnosis, si Carlos no hubiese creído en las regresiones a vidas pasadas y si Carlos no hubiese decidido tomar acción y averiguar cuál es el origen de ese dolor que él tiene, que parece no tener ningún origen en esta vida? Simplemente se lo hubiese quedado, se lo hubiese llevado a una vida siguiente. Es por eso que es importante tratar de tomar acción y averiguar de dónde vienen estas dolencias. No quedarnos tranquilos, no ponerlas a un lado esperando a que pasen por sí solas o de que simplemente desaparezcan. ¿Ok? Hasta ahí con ese ejemplo. Ok. Pasamos rápidamente al siguiente gráfico. Si se acuerdan, en el gráfico anterior mencioné que a propósito yo había creado una secuencia lineal, tiempo lineal, para entender el orden de las vidas pasadas de Carlos. ¿Ok? Tenemos que entender que nuestro cerebro, cerebro humano, solo puede entender el tiempo en tiempo lineal, es decir, pasado, presente y futuro. Pero esto en el mundo espiritual no existe, no existe el tiempo, no existe el espacio. Todo ocurre al mismo tiempo. Presente, pasado y futuro toma todo lugar al mismo tiempo. Entonces, en este gráfico vemos la verdadera representación de lo que deberían ser las vidas pasadas de Carlos. Carlos al centro y las vidas de Carlos alrededor. Tomemos esto como si fuese una red de cómputo. Cada vida pasada es como un computador y Carlos pues es como un servidor, es la unidad de procesamiento central. Cualquier cosa que se genere en la vida pasada, es decir, como un computador, tiene que pasar por Carlos y lo va a afectar. ¿Ok? Lo mismo, cualquier cosa que haga Carlos va a afectar lo que pase en las otras vidas pasadas. Porque si bien le llamamos vidas pasadas, en realidad están ocurriendo todas a la misma vez. Ahora, si nosotros tomamos el ejemplo de la vida en Francia, pues a Carlos le quitamos el dolor que tenía en el brazo, entendiendo el origen de la herida que tuvo en esa batalla y eso repercute automáticamente en las dos vidas pasadas de Estados Unidos y se refleja también en la vida de Colombia. ¿Por qué? Nuevamente, porque no existe pasado, presente y futuro, sino que todo ocurre al mismo tiempo. Muy bien, entendiendo eso, pasemos al siguiente gráfico. Este gráfico lo vamos a utilizar para explicar, o mejor dicho, para dar un ejemplo de cómo una mala relación en la vida actual puede tener un origen en una vida pasada. En este ejemplo vamos a poner a María, la esposa de Carlos. Como ustedes pueden apreciar, María tiene ojos de muy pocos amigos, es decir, que está molesta. Entonces, el ejemplo es de que Carlos y María vinieron a una sesión porque la relación de ellos está mal. Llevan tiempo donde discuten, María tiene un resentimiento con Carlos que no sabe de dónde viene. Tiene ciertos sentimientos por él, pero no lo soporta, ¿verdad? Y tampoco se quiere separar porque siente que si se separa de Carlos, algo le va a faltar. Entonces, es como si estuviesen entrampados en esa relación. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a decir que ponemos a Carlos en trance y buscando el origen de esa relación, vamos a decir que regresamos a la vida en Francia. En Francia, Carlos detecta de que María en esa vida era una persona que trabajaba en su casa. Vamos a decir que María se encargaba de la limpieza y los quehaceres de la casa. ¿Ok? Y Carlos, por el poder que tenía y el mal concepto de autoridad, pues abusaba de ella verbalmente. Le decía cosas feas, la maltrataba, no apreciaba su trabajo y María obviamente no la pasaba bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? En ese momento, vamos a decir que se generó una deuda, el karma. El karma, que no es un castigo, sino es un balance entre las vidas. Entonces, en esta vida, ellos están juntos como esposo y esposa y la prueba de ellos y el contrato de ellos es poder llevarse bien, poder elaborar el perdón y llegar a un acuerdo para poder continuar en su evolución. ¿Ok? Como a nosotros se nos borra la memoria a la hora de reencarnar, pues María no sabe esto. María no sabe que Carlos, en su vida pasada, fue el patrón y que la abusó verbalmente. Sin embargo, el subconsciente hace de que ella tenga ciertos rechazos por él. ¿Sí? Ahí viene la confusión. Ellos no saben qué es lo que está pasando. Pues al hacer este tipo de sesión y hacer que Carlos entienda cuál fue el origen, qué es lo que Carlos le hizo a María, pues Carlos le pide perdón a María. María, discúlpame, no sabía lo que estaba haciendo. Yo veo las cosas de otra manera. Ellos elaboran el perdón y llegan a un mejor entendimiento. ¿Ok? Tomando el ejemplo nuevamente de las vidas pasadas, fíjense, después de la vida pasada en Francia, hubieron dos vidas, en Estados Unidos y luego la de Colombia. Eso nos hace suponer de que ellos vienen, hace dos vidas y media, en este problema. Quizás en las vidas pasadas no pudieron resolver ese problema y, adivinen qué, cuando uno no puede pasar esa prueba, nos la vuelven a enviar. Gracias a que decidieron tomar acción y la decisión de entender cuál es el origen de esto, pues ellos pudieron entender de que esto viene de una vida pasada, se elabora el perdón y todo bien. Y al entender cuál es el karma que tienen que trabajar, pues, hay dos opciones. O la relación se arregla y comienzan a trabajar en ellos, o la relación se acaba, pero se acaba bien, entendiendo por qué es que vinieron juntos, cuál es la deuda que tenían que saldar, cuál era la prueba, la lección que tenían que aprender y que ya es hora de que cada uno siga su camino. Porque lo menos que quiere uno es que si uno tiene una mala relación, vamos a decir así, por esta oportunidad, la pareja, no soporto, no puedo vivir con la pareja o me tiene tantos problemas, lo peor que puede pasar a uno es dejar ese problema sin resolver y decir, ¿sabes qué? No te soporto, chao, te vas, no te quiero ver. Pienso yo que es lo peor que se puede hacer. O sea, deberíamos tratar de averiguar por qué es que estábamos en esa situación, cómo llegamos a esa situación, elaborar el perdón y, por último, entender de que la deuda fue saldada y de que el contrato que adquirimos antes de reencarnar para aprender esa lección se rompe para en una siguiente vida no venir juntos nuevamente en esa relación que puede ser autodestructiva. ¿Sí? Entonces, como digo, esta es mi opinión del por qué es importante tener una regresión a vidas pasadas, no solamente por el hecho de la fobia, bajar de peso, el despertar espiritual y los otros motivos que mencioné al comienzo del video, sino también para entender las relaciones que tenemos con otras personas, las deudas, los contratos que tenemos con nuestros familiares en esta vida y, obviamente, también los problemas físicos. Entonces, mi consejo sería, en este momento, ponernos a pensar un poquito más. Si tenemos una dolencia o si tenemos un problema con un hijo, con una esposa, ¿deberíamos simplemente dejarlo así? ¿Deberíamos ponerlo a un lado y esperar a que el tiempo se encargue de eso? ¿Deberíamos, si yo tuviese un problema con mi pareja, pues, decir hasta aquí no más, separarnos y sin entender qué es lo que pasó, de dónde viene, de dónde venimos, por qué estamos en esa relación? Yo pienso que no. Yo pienso que debemos tomar acción. Yo pienso que debemos tomar control sobre nuestras vidas. debemos cerrar etapas en esta vida para que no se nos repitan en otras vidas, como se repitió, pues, en el ejemplo de Carlos y María, en el tema de la relación y de Carlos, obviamente, en el tema de la dolencia física también. Pues bien, les agradezco el tiempo. Espero que esto les haya podido hacer pensar un poquito más. No digo que me hagan caso. Este es solamente mi humilde punto de vista, basado en la experiencia y en lo que yo he visto en las sesiones que he tenido con la gente que ha venido a buscarme. Una vez más, mi nombre es Antonio Sancho. Practico la técnica o el método Hipnosis Aureliana Introspectiva, creada por don Aurelio Mejía de Medellín, Colombia. Y con ustedes quedo hasta otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!